Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy recordamos el buey mudo Así ha llamado la iglesia a este doctor Santo Tomás de Aquino Hoy 28 de Enero conoceremos parte de su historia Era un estudiante aplicado y tranquilo Casi no abría la boca en las clases y en los debates públicos Llegó a ser tenido como corto de inteligencia Lo apodaron buey mudo debido a su conducta taciturna Uno de sus colegas pensando que Tomás no entendía nada De cuanto se enseñaba en clase Se ofreció a darle algunas clases particulares Diciéndole Querido compañero parece que se te hace difícil Seguir las clases de nuestro profesor El padre Alberto Si quieres puedo ayudarte Explicándote mejor lo que no hayas entendido Le respondió Santo Tomás Agradezco tu buena voluntad querido hermano Prestaré mayor atención Así lo hizo durante varios días El hijo del noble conde italiano Escuchaba con docilidad y humildad Aconteció entre tanto que en una de esas clases Se acabó de repente la ciencia del buen cohermano No sabía cómo continuar Acabando por tartamudear y titubear En una cuestión de teología Tomás, notando el percance y olvidando su papel de alumno Prosiguió el hilo de la clase Con palabras precisas Explicó lo que el joven profesor no había sabido transmitir El colega quedó medio confundido La modestia de Tomás lo había engañado Hasta aquel momento Respecto de su deslumbrante inteligencia Tomás es llamado también águila del pensamiento Escribió muchos libros de teología Es conocido en el mundo entero Por su sabiduría, humildad y santidad Cirácides, de las Sagradas Escrituras En el capítulo 14, versículo 20 y siguiente Narra lo siguiente Feliz el hombre que se dedica a la sabiduría Y que se hace preguntas Hasta que tenga respuestas Que interioriza los caminos de la sabiduría Y reflexiona en sus secretos Activa por la ventana y escucha a sus puertas Bajo su sombra se protege del calor Y acampa en su gloría ¡Gracias!